Hola, en este video vamos a conocer y aprender algunas cosas sobre el algoritmo gradiente proximal, que es el bloque básico de muchos algoritmos de optimización de diferentes tipos y eso es como los fundamentos que entran en muchos de los métodos que se utilizan hoy en día para resolver problemas de optimización. A mí me gusta entender los métodos iterativos de optimización como unos fenómenos dinámicos, es decir, que nosotros vamos iterando cierto procedimiento para obtener al final un resultado, eventualmente en el límite, y esto por supuesto está ligado a una cierta dinámica intrínseca que hay. Entonces, la idea detrás de los métodos básicos de optimización están en la dinámica del máximo descenso. Fíjense, en esta ecuación diferencial, el x' igual a menos al gradiente de phi en el punto x, si nosotros miramos los conjuntos de nivel o las curvas de nivel de una función diferenciable, el gradiente apunta perpendicular a la curva de nivel y en la dirección hacia afuera, en la dirección que la función crece más. Entonces, la dirección opuesta es la dirección de máximo decrecimiento, y si en cada instante nos movemos en esa dirección de máximo decrecimiento, deberíamos esperar que eventualmente lleguemos al conjunto de los minimizadores. Se puede ver que la misma función phi actúa como una función de Lyapunov para este sistema, porque si nosotros escribimos la derivada con respecto al tiempo de la función sobre la trayectoria, entonces por la regla de la cadena obtenemos el gradiente de phi aplicado a x punto, y por la definición de la dinámica tenemos que esto es igual a su vez a la norma del gradiente al cuadrado con signo negativo, y a la norma de la derivada con signo negativo también. Entonces esto nos dice que, bueno, por una parte esto es decreciente, y por otra parte que va a ser estrictamente decreciente hasta que no se encuentre con un punto estacionario, que además coincide con los puntos críticos de la función phi, que por ser convexo los únicos puntos críticos son los minimizadores globales. Y entonces esta idea es muy sencilla, vamos a ver que nos permite entender de alguna forma los algoritmos básicos de optimización. Entonces, si volvemos un momento a la dinámica, tengan en cuenta esto. Lo que vamos a hacer primero es pensar en hacer discretizaciones de esta ecuación diferencial, discretizaciones en tiempo. Entonces, si discretizamos el tiempo, aquí tenemos una aproximación de la velocidad, tenemos la diferencia entre dos puntos sucesivos divididos por un paso de discretización, es un paso temporal, entonces, bueno, el lado derecho va a estar evaluado la función menos gradiente de phi, por ejemplo, en el punto xk, que es uno de estos dos. La gracia de evaluar un punto xk es que podemos despejar xk más uno como una fórmula explícita en términos de xk y del gradiente de la función. Pero estos gradientes, estos métodos estéticos se llaman gradientes de primer orden porque usan información de primer orden sobre la derivada que está dada a través del gradiente. Ahora, esto lo que quiere decir es que, como interpretándolo geométricamente, si yo estoy en el punto xk, voy a mirar la dirección del gradiente, miro la dirección opuesta, la pondero por un escalar para alargarlo o acortar ese vector, y voy a caminar entonces un pasito en la dirección de máximo decrecimiento de la función para obtener el siguiente iterado. Vamos a ver que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora, el método de gradiente fue presentado como idea por Cochín en 1847. Por supuesto, no con demasiado detalle y no con una demostración, por supuesto no en el espacio de Hilbert en ese momento, me interesaba en minimizar funciones en ARN, pero ya se encuentra la idea de caminar en dirección a la dirección de máximo crecimiento que estaba por el gradiente. Ahora, en lugar de hacer una discretización explícita, como hicimos aquí, podríamos hacer una discretización implícita. Perdón, aquí debería decir implícita. Donde tenemos de nuevo una discretización de la velocidad, pero el gradiente, la función del lado derecho, está evaluada en el punto final, que sería en el extremo derecho del subintervalo que está dado por esta discretización. Entonces, esta discretización es implícita, disculpen de nuevo por esto, porque nosotros podemos escribirla de manera alternativa de esta forma, de manera que para calcular ZK más 1 en términos de ZK y del gradiente, tenemos que encontrar una solución de esta ecuación. Así que tenemos que invertir de alguna forma este operador identidad más lambda veces el gradiente de la función. Ahora, una cosa interesante que tiene esta formulación es que se puede, es equivalente a este problema auxiliar de optimización, que está dado por, bueno, una ponderación de la función fio-original, pero aumentada por un término fuertemente convexo, con esta norma al cuadrado. Esto hace que este problema, esta función sea fuertemente convexa y que por lo tanto el conjunto de minimizadores sea no vacío siempre y reducido a un punto. Entonces, este problema, fíjense que también está escrito sin el gradiente, así que esto se puede aplicar para funciones que no sean diferenciables y de hecho a funciones que sean continuas. Bastaría que la función fuese propia, convexa, inferiormente semicontinua para que este problema tenga solución única en, por ejemplo, un espacio egipto. Entonces, este método, que se conoce como el método proximal y fue ideado por Martínez en 1970, tiene la ventaja de que se puede aplicar a funciones que no son diferenciables, pero tiene la ventaja de que hay que resolver un problema auxiliar en cada iteración. De manera que esto está muy lejos en general de ser una fórmula explícita, sino que hay que o bien resolver una ecuación o bien resolver un problema auxiliar de optimización. Que es más fácil de resolver porque es fuertemente convexo, tiene un minimizador único, etc. Pero de todas maneras es un problema auxiliar que hay que resolver. Ahora vamos a comparar un poquito las dos... Ah, antes de hacer la comparación, déjenme mostrarles un par de ejemplos del proximal que, por cierto, ya se encontraron en el control de la semana pasada. Vamos a mirar la función indicatriz de un conjunto convexo cerrado y no vacío C. Recuerden que esta función vale cero sobre el conjunto C y más infinito fuera del conjunto. Entonces nosotros podemos, si calculamos, si tratamos de calcular la solución de este problema, vamos a notar que aquí tenemos la función indicatriz del conjunto C en Z y por lo tanto este argumento del mínimo se va a calcular sobre el conjunto C y lo que vamos a minimizar es simplemente la distancia al punto Z a K. Así que lo que vamos a hacer es minimizar la distancia al cuadrado, que es lo mismo que minimizar la distancia, desde el punto Z a K al punto C. Por lo tanto, el proximal, el asociado a esta función, es la proyección sobre C del punto X. Aquí estoy denotando prox sub lambda phi de X a el punto que dado X me da el correspondiente lo que resulta de resolver este problema donde aquí he colocado X. Entonces es el primero. El segundo es uno bien sencillo, pero la verdad es que bien útil en la práctica y vamos a verlo un poquito más adelante porque esto permite desarrollar algoritmos que permiten resolver problemas que son importantes en estadística, en aprendizaje de máquinas, etc. En procesamiento de imágenes. Y cuando nosotros resolvemos el problema de calcular el proximal de esta función phi, lo que obtenemos es esta expresión que está acá. Si el punto X es mayor que lambda, lo que vamos a hacer es restarle lambda. Si el punto X es menor que menos lambda, entonces vamos a sumarle lambda. Si es mayor que más lambda, restamos lambda, venimos un poquito más para acá. Si es menor que menos lambda, entonces sumamos lambda y venimos un poquito más hacia el centro. Y una vez que estamos entre menos lambda y lambda, eso va directamente al C. Entonces este es el proximal de un punto X dependiendo de dónde se encuentra el punto. Podemos hacer el cálculo muy fácilmente, de hecho, recuerden que vamos a minimizar vamos a minimizar la función 2 lambda, valor absoluto de X, perdón, este nombre de X, vamos a llamarlo Z, más la norma o el valor absoluto o sin nada, en realidad, de esto. Entonces, si la solución de esto es positiva, este valor absoluto desaparece y lo que estoy es minimizando una función cuadrática donde aquí aparece 2 lambda por Z. Para minimizar eso, entonces el Z tiene que satisfacer la regla de Fermat y simplemente derivamos y igualamos a Z. Entonces, al derivar aquí vamos a obtener 2 lambda por Z que se cancela, que la derivada da 1, más 2 Z menos X. Y esto tiene que ser igual a 0 por regla de Fermat. Entonces cancelamos acá y lo que obtenemos es Z igual a X menos lambda, como decía ella. Cuando Z es menor que 0, tenemos que este, aquí aparece un signo menos en lugar del Z, así que tenemos menos 2 lambda por Z, que se derivó, más 2 Z menos X igual a 0. Y aquí entonces cancelamos esto y tenemos Z igual a X más lambda. cuando Z es mayor que 0, entonces juntando esta condición de que Z es igual a X menos lambda y Z mayor que 0, entonces esto va a ocurrir cuando X sea mayor que lambda. Y esto va a ocurrir cuando X sea menor que menos lambda. Y la solución va a ser 0, Z igual a 0, cuando esto, bueno, cuando la solución sea 0, este término va a desaparecer y lo que vamos a tener es justamente esta relación que está acá. Y entonces esto me dice que Z igual a 0 y es el caso que queda cuando lambda está aquí. Cuando está menor que lambda y que menos lambda. Entonces es justamente lo que tenemos acá y como les dije, eso va a ser importante. Les dejo como ejercicio que generalicen este resultado en el caso en que la función phi no va de R en R, sino de R en R. Es decir, cuando tenemos la norma L1, la suma de los valores absolutos de las componentes. Van a ver que hay un cierto desacoplamiento de las variables y lo que obtenemos es una fórmula como esta para cada una de las coordenadas. Y ahí un último ejemplo que también es muy sencillo pero también es bastante útil es la de una función cuadrática. Y si tenemos una función cuadrática, bueno, esta función es diferenciable así que podemos usar directamente la regla de Fermat y eso nos da entonces que el proximal de esta función en X es esta matriz o si quieren este operador si es un espacio de Hilbert. Esto, que recuerden que una función premultiplicada por su transpuesta me da semidefinidad positiva con la identidad me da definidad positiva y por lo tanto esto efectivamente tiene un inverso. Y la inversa va aplicada entonces en X más lambda a estrella. Pueden comprobar fácilmente esta fórmula usando la regla de Fermat de la definición del proximal. Bien, entonces ya aquí vamos a hacer una comparación un poquito más geométrica de cómo se comporta en el gradiente y el proximal. Vamos a partir del mismo punto ZK igual a XK y para obtener el XK más 1 entonces vamos a caminar en la dirección de máximo crecimiento de la phi y obtenemos este punto. y para el proximal fíjense que es como si yo me devolviese desde el futuro para llegar de vuelta al punto ZK es como si yo me parase en el punto ZK más 1 y caminase en la dirección de máximo crecimiento de esta distancia de la lambda. Entonces esa perpendicularidad que en el método del gradiente se daba en este punto porque el gradiente es perpendicular al conjunto de nivel acá en el proximal se da la perpendicularidad en este punto el punto de llegada aquí voy a tener perpendicularidad con el conjunto con el plan tangente en realidad del conjunto de nivel. Entonces eso me dice fíjense que aquí tenemos una situación que es parecida a lo que pasa en el teorema de Hambana el conjunto de nivel que es un convexo cerrado queda separado de este vector que está acá o de este punto mediante este hiperplano. Eso dice que esta dirección siempre va a ir como va a ser consistente al a buscar el conjunto de subnivel porque después el vector que une este punto con cualquier solución o cualquier minimizador de la función va a formar un ángulo agudo con el vector que va desde ZK hasta ZK más 1 por justamente la definición de perpendicularidad del semispacio mientras que acá bueno fíjense que este punto XK más 1 va como un poco en una dirección medio ladeada porque usaba información solamente del punto actual en la etapa acá encima y fíjense también que si el lambda fuese demasiado grande entonces este vector sería mucho más largo y yo me iría a conjuntos de nivel más alto y eso justamente es lo que no quiero porque quisiera tratar de minimizar la función entonces quiero irme a conjuntos de nivel cada vez más bajo por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado en escoger bien la longitud de este paso ya en la clase anterior vimos este efecto de zig zag que puede tener el método del gradiente y eso es una cosa que no puede pasar con el próximo ahora sería bueno ver también los pros y los contras el método del gradiente por una parte tiene un menor costo por iteración porque tiene una fórmula explícita y esto hace que sea de muy fácil implementación ahora el punto de encuentro es que la convergencia depende fuertemente de la regularidad de la función por un lado y de los pasos como les dije antes si los pasos son demasiado grandes nos vamos a llegar a lugares donde no queremos estar y típicamente para tener buenas propiedades de la convergencia vamos a pedir que la función tenga gradiente ellipsis continuo se puede hacer un método de subgradientes cuando la función no es diferenciable pero las propiedades de convergencia son bastante más débiles que para el caso diferencial ahora en el caso del proximal el método es muchísimo más estable y tenemos una garantía de convergencia para una clase mayor de funciones de hecho se puede aplicar en casos en que la función no es diferenciable cambiando el gradiente por el subdiferencial pero recuerden que también tiene esta formulación alternativa que no hace referencia al gradiente y por lo tanto depende solamente de la función así que podemos aplicar las funciones que son simplemente convexas y inferiormente semicontinuas y la convergencia es independiente del paso la posibilidad de tomar pasos grandes es buena porque pasos más pequeños van a significar que yo voy a estar avanzando muy poquito cada vez y me va a tomar un número grande de iteraciones para llegar al mismo así que el hecho de tomar pasos grandes es bastante favorable ahora por supuesto tiene siempre su lado B es que cada iteración dado que se basa en una fórmula implícita tiene mayor costo computacional y acompañado a esto no necesariamente a razón de muchas veces se utilizan cálculos inexactos porque tengo esta fórmula implícita y tengo que calcular resolver una una ecuación o resolver un problema de optimización que generalmente se hace a epsilon optimalidad y bueno voy a tener un error que probablemente vaya a estarse arrastrando en el resto de las iteraciones así que hay que tener cuidado con eso también ahora en muchos de los problemas de optimización realistas la la variable o sea la función objetivo de minimizar es tiene una estructura aditiva que se presenta como la suma de una función que es diferenciable y otra que no un ejemplo de esto es el problema de optimización con restricciones en que la función no diferenciable es la función indicatriz del conjunto de restricciones de manera que minimizar sobre un conjunto C la función G es lo mismo que minimizar la función G más la indicatriz del conjunto sobre todo el espacio H pero hay muchos más problemas de este estilo y es para este tipo de estructuras que vamos a utilizar lo que se conoce como el método gradiente proximal que intenta aprovechar lo mejor de estos dos mundos del gradiente y del proximal que les comentaba hace un momento entonces el método del gradiente proximal es una cosa en dos etapas cada iteración tiene dos subiteraciones primero para llegar del punto XK al XK más 1 vamos a pasar por un punto intermedio aquí lo llame XK más 1 medio para llegar entonces al punto XK más 1 y lo que hacemos es que dado el punto XK vamos a aplicar una iteración de tipo gradiente usando la función que es diferenciable para obtener este punto intermedio y luego a partir de este punto intermedio vamos a utilizar una iteración de tipo proximal para obtener el punto XK más 1 la iteración de tipo gradiente va a involucrar solamente la función G y la iteración de tipo proximal va a involucrar solamente la función F y este es un punto importante del método gradiente proximal que desacopla las dificultades que son inherentes al hecho de tener dos funciones cada una de las funciones se trata por separado nosotros también podríamos tratar de calcular el proximal de la suma pero eso generalmente es infactible de hacer ahora para simplificar la anotación en algún momento después o también para fijar las ideas fíjense fíjense entonces que a partir del punto XK vamos a hacer una iteración de tipo gradiente y luego vamos a hacer una iteración de tipo proximal sobre este punto auxiliar que calculamos y con eso obtenemos el punto XK más 1 esta secuencia este método iterativo es lo que se conoce como método gradiente proximal déjenme contarles un par de ejemplos importantes en los años 60 surgió como una primera manera de estudiar sistemáticamente algoritmos para los problemas de optimización con restricciones el método del gradiente proyectado que lo que hace justamente lo que les decía de tomar como función f la función indicatriz de un conjunto sabemos que el proximal de la función indicatriz es proyectar sobre el conjunto entonces el método del gradiente proyectado lo que hace es calcular un paso de gradiente respecto de la función G y luego proyectar sobre el conjunto factible dado por la indicatriz del conjunto C ahora en otro extremo está el algoritmo de Leon Simmer-CA y de Pasti que son para operadores maximalmente monótonos eso va como en el otro extremo de de generalidad sirve también para problemas como de punto fijo problemas de teoría de juegos cosas que no son exactamente con forma potencial con forma de problemas de optimización sino que tienen una estructura de equilibrio pero un poco más compleja y un algoritmo que es icónico es el algoritmo llamado ISTA que fue propuesto independientemente en 2004 y 2005 por estos autores y que se usa para minimizar lo que se conoce como minimización L1-L2 es decir es una función de tipo norma 1 y una función cuadrática entonces la función que se minimiza aquí para resolver el problema ISTA es esta función cuadrática regularizada por este término no diferencial y el efecto que tiene esto es que no es exactamente esto pero está bastante relacionado tratamos de hacer un balance entre que el punto X sea solución de esta ecuación lineal AX igual B que es lo que minimiza este término y que sea tenga norma 1 lo más pequeña posible en la práctica salvo condiciones muy patológicas de la matriz A este va a producir esta regularización con norma L1 va a producir soluciones que tengan la mayor cantidad de ceros posibles dentro de todo esto es bastante ambivo pero una idea general es que trata de obtener las soluciones de esto que tengan más ceros básicamente voy a hacer un dibujito quizás para la próxima voy a hacerles un dibujador lo que estamos tratando es bueno tenemos una función una función lineal que se minimiza así aquí tiene más bien lo voy a dibujar así estos son los conjuntos de nivel de la de la función lineal y el conjunto de minimizadores lo voy a dejar más crucecito así ok entonces esta es una función que viene como así la función cuadrática está el núcleo las soluciones de AX igual B luego viene una cosa que es como la distancia a ese punto y eso lo vamos a dejar ahí y si colocamos un sistema de de coordenadas por aquí y miramos las bolas para la norma L1 son cosas de este estilo y lo que si yo voy aumentando el radio de las bolas lo que voy a obtener es que en algún momento voy a voy a tocar acá y esto entre fíjense que estos este punto tiene mayor función objetivo esta esta suma de estas dos cosas porque si están sobre el sobre el núcleo esta parte es cero y todos los demás puntos que aparecen en esta recta gruesa tienen más norma L1 que este este es el que tiene la mínima norma L1 de todos ellos y fíjense que siempre esto va a caer en uno de los de los de los ejes coordenados salvo que esto tenga justamente una pendiente que coincida con una de las facetas de la de la bola L1 entonces por eso salvo esas situaciones patológicas de las soluciones de esto prefiere las que tienen menos más cantidad de ceros porque se acercan a los ejes y bueno de la misma manera si estamos en la bola vamos a preferir los puntos que están más cerca de ser soluciones de esta ecuación lineal eso en realidad esto que les estoy diciendo no es el problema exacto es el problema como dual antes de sacar los multiplicadores de Lagrange pero eso lo vieron en una de las clases auxiliares hace un par de semanas entonces esto también es muy importante esto por ejemplo en el contexto de procesamiento de imágenes esto esta expresión representa una transformación del objeto real X que nos da un objeto de referencia nosotros queremos que la observación de este objeto esté cercana a un objeto de referencia por ejemplo nosotros tenemos una imagen que sabemos que fue modificada o por eliminación de pixeles o por algún proceso de difuminado o inclusión de ruido de algún tipo que está adaptada por esta matriz A y lo que obtenemos es una cosa B que es lo que nosotros vemos y tratamos de recuperar el X pero que tenga la que tenga la información comprimida en el sentido de que tenga muchas componentes iguales a C y este es como el como el primer o el modelo más básico de lo que se llama Compressed Sensing bueno entonces estos son casos típicos en que tenemos esta situación de minimización diferenciable más no diferenciable y entonces cuando aplicamos el método gradiente proximal lo que obtenemos es este resultado que dice bueno tenemos la G y la F que son funciones creo que lo coloque al revés la G era la que era diferenciable pero bueno da exactamente igual simplemente hay que cambiar la definición tenemos una función que es convexa propia inferiormente semicontinua y otra es diferenciable con gradiente Lipschitz y asumimos que la función suma alcanza su mínimo el problema tiene solución y para encontrar esa solución entonces aplicamos el método gradiente proximal lo que vamos a poder probar es que si este paso no es demasiado grande que lo que les decía antes de que si el paso es demasiado grande se vaya a pasar a lugares donde no queremos ir si el paso está más o menos acotado por algo que tiene que ver con la constante Lipschitz entonces podemos garantizar que la sucesión XN converge débilmente en un minimizador de fin y además podemos decir con una restricción un poquito más grande sobre el paso lo que da óptimo es 1 partido por L es que el gap la brecha de minimización del valor de la función sobre el iterado actual versus el valor mínimo uno lo puede acotar por la distancia al conjunto de minimizadores del punto inicial al cuadrado partido por una constante que depende del paso y depende del número de iteraciones como 1 partido por L entonces esto es del orden de 1 partido por L por ejemplo les decía del método de subgradientes si es que la función no fuera diferenciable y tratamos de aplicar el método de gradientes entonces solamente raíz cuadrada de N que es mucho más lento y además pasan otras cosas también con eso después les puedo comentar un poco pero ok este es el resultado básico después en el próximo video vamos a hacer la demostración pero quería comentarles un par de cosas hay varias direcciones en las que esto se puede mejorar bastante y eso ha sido hay investigación bastante actual en ese sentido por una parte se puede obtener convergencia fuerte bueno esto ya está bastante bien definido desde hace tiempo se puede obtener convergencia fuerte en muchos casos interesantes incluso en dimensión infinita y esta se pueden hacer cosas para mejorar esta tasa de convergencia esta cota de complejidad es o la cota de complejidad que es equivalente a esta relación de convergencia se puede mejorar de dos maneras uno bueno esto corresponde al peor caso esto vale para cualquier función fit que se escriba de esta manera pero teniendo en cuenta propiedades geométricas de las funciones phi se puede encontrar tasas de convergencia mucho más rápidas típicamente exponenciales en muchos casos interesantes con lo cual entonces tendríamos convergencia culineal del algoritmo gradiente proximal pero también incluso en el peor caso con funciones mal portadas uno puede hacer una pequeña modificación del algoritmo del gradiente proximal agregándole un poquito de lo que se conoce como inercia o aceleración que son no equivalentes pero más o menos pero está muy relacionada y para obtener una tasa de convergencia del orden de uno partido por n cuadra incluso en el peor caso ese método fue desarrollado empezó a ser desarrollado en principios de los 80 y bueno recientemente ahora ya se conocen había muchas preguntas que habían quedado sin responder y ahora en los últimos 5 o 10 años ha habido mucha nueva investigación al respecto porque se conocieron cosas mejores propiedades que no se conocían de este algoritmo y esas propiedades que se conocían fue gracias a mirar el algoritmo acelerado con un enfoque dinámico de cuestiones diferenciales como lo que mostré al principio entonces en el próximo video vamos a hacer solamente la demostración y luego les voy a comentar un poquito de cuáles son las técnicas que permiten mejorar la tasa de convergencia para obtener comercio más rápido bueno nos vemos entonces en el próximo ¡Gracias! Gracias.